Chelsea lo echó como basura y ahora lo compró en millones y millones destrozando a Ney y Cristiano Ronaldo. En el año 2012 se venía un cambio fuerte para el Chelsea. Su leyenda estaba a punto de poner fin a su etapa como Blue. Ahora, ¿quién suplirá el lugar de Didier Drogba? Los Blues se pusieron manos a la obra en ese mercado de fichajes buscando al posible candidato para suplir una baja tan fuerte como la del marfileño. Para los fichajes, el Chelsea se pinta solo y ese mercado no sería la excepción. En aquel momento se escuchaba en Europa el nombre de un joven promesa que estaba despuntando en su país, Romelu Lukaku. Así que Abramovic y compañía, decididos a que él sería el futuro delantero del Chelsea, su futuro 9, pusieron sobre la mesa del Anderlecht 15 millones de euros. Una gran apuesta para un jovencito de 18 años que comenzaba a deslumbrar. Pero la cosa no saldría como se esperaba. Después de adelantarse a media Europa que estaba tras los servicios del belga, parecía que el Chelsea le daría oportunidad de inicio. Para que fuera tomando experiencia en una liga tan complicada como la Premier League. Romelu se soñaba marcando en la cancha de Stamford Bridge desde que llegó en la temporada 2011-2012 y hasta la temporada 2013-2014 solo jugó 15 partidos. ¿Saben qué es lo peor? Que no marcó. Sus oportunidades eran nulas y con lo poco que jugaba no conseguía notar. En esos años consiguió ser campeón de la FA Cup en 2012, cuando el Chelsea de Roberto Di Matteo se enfrentó a Liverpool. Partido que Romelu no jugaría. Es más, ni a la banca fue gambeteros. Unos cuantos días después de aquella final no jugada, llegaría una nueva oportunidad de jugar una final vestido de azul. Hermoso color. Pero para mala suerte de Lukaku tampoco fue convocado. Aquel Chelsea se consagró campeón frente al Bayern Múnich, conquistando así su primera Champions League en la historia del club. Que probablemente muchos de ustedes no sabían gambeteros, pero Romelu Lukaku es campeón de la Champions League. A pesar de no haber jugado, estaba inscrito. Por ende, también recibió medalla, pero él no lo reconoce como un logro en su carrera. Al contrario, él ni cuenta esa Champions. No toqué la Champions ni con un dedo, porque no gané este trofeo yo mismo. Esta ha sido mi actitud desde que tenía 11 años. Si no he aportado nada, no es mi trofeo. Solo si he contribuido a una copa o un título, podría presumir de él. Después de aquellos festejos limitados, por no sentirse merecedor de los trofeos conquistados, decidió poner fin a su etapa, en la que el Chelsea dejó más que claro que no contaban con él. Así que para la temporada 2012-2013 se marchó cedido al West Bromwich Albion, donde se destaparía por completo. Sus ganas de jugar y de ser importante para su equipo se comenzaron a notar. El belga quería que el Chelsea se diera cuenta del tremendo goleador que tenía en su plantilla, y Lukaku no dejó ninguna duda de lo que podía llegar a ser. Jugó 38 partidos, reventó las redes 17 veces y además dio un total de 4 asistencias. Nada mal. El belga consiguió su meta y volvió al Chelsea. Obviamente el club londinense no era ciego, sabía que ahí había talento. O bueno, eso creíamos, porque para su regreso en la temporada 2013-2014 solo jugó 3 partidos. Jugó menos que en su primera etapa donde disputó 12 partidos. Increíble que tuviera tan pocas oportunidades luego de marcarse un temporadón en su sesión. Pero en lo que sí confiaba el Chelsea era en sacarle un buen dinerito, así que decidió venderlo y Lukaku no estaba negado a hacer sus maletas, porque el único que quería jugar, y si en Stamford Bridge no gozarían de sus goles, sí sería en otro estadio. Así que fue cuando apareció el Everton que consiguió su sesión. Por fin un equipo confiaba en él y el Chelsea encantado lo de Horace. Esa temporada con los Toffi, Romelu jugó muy bien, así que para el 2014 querían comprarlo. Aquí el equipo de Abramovich vio una excelente oportunidad para sacarle algo de provecho. Si no era con goles, pues que fuera con algo económico. El Everton le pagó al Chelsea 35 millones de euros. Jugó 4 temporadas, 166 partidos, 87 goles y 26 asistencias. Tremenda callada de boca para el Chelsea. Luego su carrera comenzaría a despuntar. Estuvo en el Manchester United y luego pasaría al Inter. En todas estas temporadas en las que Lukaku estuvo fuera del Chelsea, el club solo se daba de golpes buscando su delantero ideal. Bien lo dicen gambeteros, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y en la mente del Chelsea seguramente estaba el arrepentimiento por no haberle dado oportunidades a un jovencito por el cual habían apostado. Que además de eso demostró en otros equipos que la rompía. Dos sesiones no le bastaron a los Blues para valorar lo que tenían en casa. Abramovich y compañía habían hecho una gran inversión y el delantero por el que apostaron fue Timo Werner. Pero el alemán no ha conseguido ser un diferencial. Un delantero de élite que meta muchos goles o al menos que sea constante. Aún y sin un delantero matón consiguieron ganar la Champions. Pero seguía la espinita del delantero rendidor y con certezas. Entonces se le prendió el foco y decidieron enmendar el error cometido hace 10 años. Buscaron a Lukaku al que habían echado por la puerta de atrás. El belga justo acababa de ser campeón de la Serie A con el Inter y no tenía ninguna intención de abandonar Italia. Unas estadísticas impresionantes. 95 partidos, 64 goles y 15 asistencias respaldan al belga. Si el Chelsea lo quería no sería nada fácil. Y así fue. Una operación sumamente complicada en la que se derrocharon millones. Los Blues tuvieron que abrir la cartera para poder sacarlo de Italia. Un total de 115 millones de euros convirtiéndolo en la venta más cara de la Serie A. No fue fácil convencer al Inter, pero a Lukaku tampoco. Después de lo que vivió en sus dos etapas anteriores con el Chelsea. Él también nos quería hacer sufrir poquito. Así que puso algo complicada la operación. Pero el actual campeón de Europa, el dinero no es problema. Así que remediaron su error de no confiar en él antes pagándole una barbaridad por temporada. 27 millones por temporada, ofrecer más de 100 millones y un soldazo de crack hicieron que Lukaku se diera cuenta que el Chelsea realmente estaba arrepentido y lo quería sí o sí en su equipo. Con ese fichajazo, el belga se corona como el jugador que más dinero ha movido en fichajes. 327,56 millones de euros, destrozando por completo el récord de Neymar con 310. 20 millones y dejando en tercer lugar a CR7 que ha movido 230 millones. El Chelsea comprendió su error y lo pagó con creces.